Gracias por disfrutar de esta transmisión a través de Canal 11 Desde el Estadio Ceibeño Aquí está la Olimpia con Jerry, Jerry, Jerry solo ¡Gol! 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 Apareció el goleador del campeonato, Jerry Benson En el minuto 18, empareja el asunto La aguantó bien de espalda Benson, me parece que se va con el primer amague El defensor y queda expuesto, tapa a Pipo la primera Pero la segunda le queda el rebote ahí y Jerry la manda a guardar a la red No alcanza a reaccionar el defensor Arquita también en ese momento Si les gustó el video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones Para que Youtube les notifique de cuando yo suba un nuevo video Hasta la próxima